Colombia, ubicado privilegiadamente en el mejor lugar de Sudamérica, es un maravilloso país lleno de encanto, historia, folclor e infinitas riquezas naturales. Todas estas bondades y muchas más se reúnen en un solo espacio, el Quindío. Su privilegiada ubicación, su clima ideal y su impresionante belleza paisajística, han hecho que esta tierra se constituya en el mejor sitio para visitar, en el lugar perfecto para descansar. Y en el corazón quindiano, a pocos minutos de Armenia, capital del departamento, muy cerca del municipio de Montenegro y del Parque del Café, se encuentra el Hotel Campestre y Centro de Convenciones, Las Camellas. Aquí, la naturaleza es la verdadera protagonista, con su gama de verdes y colores vibrantes, que invitan a disfrutar en armonía, las comodidades de un auténtico hotel campestre y centro de convenciones. Desde su llegada al Hotel Campestre Las Camellas, usted podrá apreciar la diferencia de un servicio con excelencia. Parqueaderos amplios y vigilados, ofrecen la seguridad que su vehículo necesita. Aquí, es donde nuestro visitante empieza a sentirse como en casa. La atención personalizada, no tiene otro objetivo más que su comodidad. Nuestro hotel dispone de 8 módulos con 86 habitaciones, amplias y totalmente equipadas, con los mejores servicios de la hotelería moderna, para alojar cómodamente a 300 personas con los mejores estándares de calidad. Espacios privados, diseñados con gusto, para que su descanso y permanencia sean placenteros. Desde las medidas de seguridad para su acceso, hasta el más mínimo detalle de su decoración, han sido concebidos en su bienestar. Este es el sitio ideal para la realización de sus reuniones sociales o convenciones. Tres auditorios con capacidad para 600 personas y todos los servicios complementarios de ayudas audiovisuales y de telecomunicaciones, son el lugar indicado para el éxito asegurado de su evento. En medio del más hermoso paisaje guindiano, con un envidiable clima y todas las comodidades de un verdadero resort, usted y los suyos podrán disfrutar del radiante sol en cualquiera de nuestras piscinas. Dos ambientes diferentes, rodeados de un espacio paradisiaco, le permitirán disfrutar como nunca de un verdadero descanso. Allí, muy cerca, el restaurante Los Antojos de Juli, los atenderá con los más exóticos cocteles preparados por expertos internacionales y deliciosas comidas rápidas. Una de nuestras mayores fortalezas está no solo en la gastronomía, sino además en los ambientes que hemos creado, para que usted pueda disfrutar como se merece de los más exquisitos platos de la cocina nacional e internacional. En el restaurante Camellia Real, todo está dispuesto para satisfacer su buen gusto. El Hotel Campestre Las Camellias ha sido concebido por jóvenes y dinámicos empresarios en un ambiente familiar, donde los niños, esas grandes personitas, ocupan el lugar más importante para su diversión y entretenimiento. A ellos, precisamente, está dedicado nuestro mayor esfuerzo, disponiendo de las más completas instalaciones diseñadas para que se diviertan en grande. ¡Bienvenidos a Camelandia! Aquí los pequeños, nuestros más importantes huéspedes, podrán dar rienda suelta a todas sus energías disfrutando de juegos infantiles, desafiando las alturas, el vértigo y la velocidad. El Tren de la Alegría los llevará a viajar con sus sueños en un hermoso espacio de colores y cascadas. Y en la casa del Tío Conejo, los más pequeños tienen su guardería, con más juegos y enseñanzas, bajo el cuidado permanente de profesionales en recreación infantil. Su diversión y entretenimiento son nuestro principal objetivo. Todos los espacios de recreación del hotel han sido complementados con las modernas canchas de golfito, donde su destreza y habilidad son puestas a prueba. Los juegos de mesa y maquinitas, para grandes y chicos, permiten integrar la familia en medio de un sano esparcimiento. Los deportes ocupan el mejor espacio de nuestras instalaciones. Canchas de tenis, baloncesto y microfútbol, entre otras, conforman todo un complejo deportivo para la práctica de su disciplina preferida. Pero si de emociones fuertes se trata, lo invitamos a disfrutar de la espectacular pista de cars Kingdianapolis, para que a bordo de uno de nuestros bólidos, pueda sentirse como todo un campeón del automovilismo. Y como quiera que para practicar un buen deporte es necesario estar en forma, aquí dispondrá de sauna, baño turco y toda clase de equipos para la gimnasia y el ejercicio físico con asesoría profesional especializada. Todo el esplendor de la naturaleza los espera en el sendero ecológico, donde el verde de sus bosques y jardines se confunde con la paz y tranquilidad que en su recorrido se disfruta. Luego de mucha diversión y esparcimiento, no puede faltar el espacio espiritual. La Capilla María Auxiliadora es el lugar donde además de ceremonias religiosas, podemos dar gracias al Creador por el don de la vida y por la belleza que nos rodea. Y al finalizar la tarde, la buena música y la rumba se toman el ambiente en la fonda de pipe, luces, sonido, video y todos los artistas se reúnen en una sola fiesta, algo que usted nunca podrá olvidar. Todo esto y mucho más es el Hotel Campestre y Centro de Convenciones Las Camellas. En el corazón de Colombia y muy cerca de todo, descanso y diversión en el corazón del Quindío, el mejor lugar para que esas vacaciones sean inolvidables. Con las banderas del amor por esta tierra, elevamos los saludos al mundo y preparamos cada día con gusto nuestro hotel para recibir al más importante de todos los visitantes, usted. ¡Gracias!